Fiori, desde que te fuiste, las cosas han ido de mal en peor. ¿Por qué crees que volví? No estás listo para la pelea que tenemos por delante, viejo amigo. Esto es personal. Muy pocos de nosotros sabemos que hemos estado combatiendo entre sombras varias guerras en este planeta. ¿Te sientes responsable? ¿Dónde están los Vengadores? Esta es una guerra que debo combatir solo. Eres el hombre más buscado del planeta. No sabes qué tienen planeado para ti. El gran Nick Fury. Una última pelea. No. No. No.